La selección Colombia ya se encuentra en Estados Unidos, donde los jugadores convocados por Néstor Lorenzo comenzaron su preparación para el primer partido amistoso previo a la Copa América. Encuentro que será el sábado 8 de junio a las 4 y media de la tarde contra el equipo local. Posteriormente, el sábado 15, la selección jugará su segundo partido amistoso contra Bolivia a las 4 de la tarde. En este evento, el técnico La Tricolor presentará la nueva lista de los 26 jugadores convocados para la Copa América. Esos partidos amistosos serán de gran utilidad para la selección Colombia, ya que le permitirá iniciar con buen pie el torneo continental. Además, buscará mantener la buena racha que ha logrado el estratega argentino con los cafeteros, que no ha perdido un solo partido desde que firmó con la selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!